Hoy Área Metro la generamos desde la vía Cali a Jamundí en donde anoche se adelantaron las obras que generaron que esta vía estuviera cerrada desde las 10 de la noche hasta esta madrugada. Con toda la información está Violeta González de Telepacífico Noticias. Cali, Palmira, Jumbo, Candelaria y Jamundí en Telepacífico Noticias, Área Metro. Buenas tardes, abrimos este Área Metro desde la vía Cali-Jamundí que estuvo cerrada anoche. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En este momento el tráfico fluye con normalidad en ambos sentidos. Lo anterior se relaciona con el izaje del tablero principal del puente peatonal, ubicado en la calle 36 entre carreras 127 y 141. Y hemos llegado a Jamundí porque queremos darles un saludo de cumpleaños. El pasado 23 de marzo este municipio cumplió 483 años de fundada por Pedro Ampudia y Juan Añasco. Cabe notar que es cuatro meses más antigua que la ciudad de Cali. Su nombre es en homenaje al cacique Jamundí. Esta próspera localidad está a 17 kilómetros de la capital vallecaucana. Y seguimos con noticias de Palmira, donde se instalaron 11 cámaras, cuyo fin es dar garantías en la seguridad de los estudiantes. Para nosotros es de vital importancia esta campaña que está realizando la alcaldía, garantizando la seguridad de las instituciones educativas, por cuanto en el momento tenemos un flagelo que está tomando fuerza, como es la distribución del microtráfico que está llegando a nuestras aulas educativas. Y Jumbo contó con la visita del ministro de Vivienda, donde se entregaron las primeras casas del denominado Proyecto Guavitas. Estamos entregando las primeras 185 viviendas de un gran proyecto, Ciudad Guavinas, que incluye más de 12 mil soluciones de vivienda para los habitantes de Jumbo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y esto es Área Metro desde Jamundí Valle. Las noticias y los hechos positivos de nuestra área metropolitana, informó Violeta González.